Cuéntanos del Vision Pro. Güey, fui esta semana con... Y ahorita también que venga Farid para que platique su experiencia. Farid también lo probó. Farid también lo probó. Unos días, no igual que yo, unos días antes. Con Tech Santos, que le mandamos un gran saludo a Tech Santos, que también va a tener un contenido. Ya quiero ir con él. Cuando esto salga, probablemente el capítulo ya habrá salido. El güey los pre-compró en Estados Unidos, en México todavía no los venden. Los pre-compró y me platicó que cuando los compras, cuando los pides, te tienes que escanear tu cara. Tu cara y tu cabeza y todo, porque me platicó que tienen más de 10 moldes para tus ojos. O sea, el molde que te pones aquí. ¿El molde físico? El colchoncito de tus ojos. El colchoncito de tus ojos. Por eso se propone uno. Sí, exacto. Te escaneas y te viene, cuando lo pides, una cajota así, güey, te viene con eso. Pero, ¿qué te digo, güey? Perdón, ¿cómo te lo escaneas? Con tu iPhone. Ah, con tu iPhone. Con tu iPhone te lo escaneas. Es que todo un pipeline. Apple lo hace demasiado bien. 3,500 dólares cuesta el headset. ¿Cuántos en pesos eso, hoy por hoy? Entre 60 y 70. Entre 60 y 70 mil pesos. Pero a ver, la pregunta obliga que yo le hice a Tech. ¿Es un mame de Apple o en verdad es una innovación fuera de serie? ¿No a categoría o es más de lo mismo? Y digo, el Oculus y el Quest son mucho más baratos, pero acá lo que dice es la tecnología, y lo ves, ¿verdad? O sea, la tecnología que trae tanto las pantallas como las cámaras, dice, los 3,500 dólares que pagas, te los dan en hardware. Hasta propina, déjate. Sí, o sea, dice, no le ganan. Te subsidian. No le ganan. ¿Tú crees que eso es cierto? O sea, desde un punto de vista financiero o económico. Por lo que yo vi, o sea, de tecnología. A ver, yo tampoco soy bueno evaluando temas de tecnología y la fregada. Las pantallas son micro LED, que es de la tecnología más innovadora que hay. Tiene demasiadas cámaras. Te puedo decir que igual y no le están sacando tanto margen como otros productos Apple, pero su objetivo es introducir la tecnología, güey. ¿Y cómo le van a ganar con suscripciones de Apple TV cuando te pongan en el court side de la NBA viendo a LeBron James en primera persona ahí enfrente? Están haciendo una estrategia de marketing similar a Beats by Drive, ¿te acuerdas? Que todos los atletas empezaron a salir. Ándale, que todos los atletas. Y ahí te va una predicción interesante. Muy buena estrategia. Se llaman Apple Vision Pro. Verá, ya esto lo platicaba con Tech en estos días. El Pro. Lo cual probablemente están utilizando la estrategia del ancla, ¿no? Introduciendo una nueva tecnología con un precio. Entonces la gente dice, ah, pues la realidad aumentada, ¿verdad? Y esta tecnología vale 3,500 dólares. Y quizás en unos cuantos años saquen un Apple Vision sin el Pro. Y le van a bajar 800 dólares, güey. Hasta 1,000 dólares le pueden bajar. Con una cámara, con cámaras un poquito más pinches, con pantallas un poquito más pinches. Pero que va a decir la gente, este está bien barato. No, papá, nada más que tan clarón con el de 3,500. Y en ese momento, pum. Explota la verga. Masificarlo. Eso lo hicieron con el iPhone. Empezaron a sacar el LSE, ya a diferencia del Pro, del Pro Max. Sí, para entrar a otros mercados. ¿Para entrar a otros mercados? ¿Cuánto costaba el iPhone 1 cuando salió? ¿Cuánto costaba? Lo otro es que el software, pues, es carísimo desarrollarlo. Y luego lo instalas en otros tipos de hardware. Lo instalas en otros tipos de hardware. Ya nada más lo copias. Bueno, tiene que correr bien. Mira, en 2007 costaba 500 dólares, que en su momento era un vergo. De aquellos. Claro, en 2007 un teléfono de 500 dólares era una puta locura, ¿no? Sí, sí, sí. Qué locura. ¿Ustedes se acuerdan la primera vez que hubiera un iPhone? Sí. Yo nunca se me olvidaba. En el salón de la prepa, de repente, un vato lo trae. Fue que, qué verga, y todos estábamos ahí. A la madre, o sea, es una pantalla y le mueves y la chingada. O sea, no, 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 el Apple Vision, güey, es una reverenda locura, güey. La calidad de las cosas que ves, cómo te metes en los ambientes, güey. O sea, te vas, te vas. Qué bien instalado, o sea, qué hay de la caja. No sé si algunas de estas aplicaciones, digo, ya las descargó. Hay muy pocas aplicaciones. A mí de las que más me impresionaron fue, una, el Keynote, donde haces tus presentaciones. Ahora tiene un ambiente de Keynote y tiene dos ambientes. Es el teatro Steve Jobs, que es el teatro de, donde, allá en Convertido, donde hacía sus presentaciones. Y dos, una sala de juntas ahí en Apple muy chida. Entonces, tú te los pones y te sientes ahí. O sea, no sé cómo explicarte, güey. Estás dando una conferencia en el Steve Jobs Theater y volteas para atrás y está tu presentación, güey. Y enfrente tienes un controlcito en donde le das Next Slide, viene el tiempo. Entonces... Pues deja todo zoom. O sea, ya hay los corporativos más pesados. Imagínate. Las juntas de consejo. Das ahí, güey. Estás en Manhattan. Estás practicando tu speech, ¿verdad? Estás volteando, güey, hasta el clicker, güey. O sea, le haces con tu dedo y le haces así para señalar. Y lo estás viendo, güey. Sí, qué cabrón. Eso fue lo que más me impresionó. ¿Qué tan real se ve? No, 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 no. ¿Cómo? La calidad de la pantalla es... De la pantalla en tus ojos es... Como yo lo defino es, güey, engaña por completo a tu cerebro, güey. Lo engaña. O sea, si te vas tantito en tus pensamientos, estás ahí, güey. Si dejas de pensar... Si dejas entretener esa idea. Si dejas entretener la idea. O sea, también vimos un pedazo de una película en Noruega. En una expedición en Noruega. Llega el helicóptero. Y has de cuenta que estás con la chava que está investigando y todo el rollo. Güey, otra vez. Si dejas ir tantito tus pensamientos... Estás ahí, güey. No mames. Una película. En vivo. Esto no era un render. Hay muchas cosas que son un render. Un render. Pero esto sí era un video grabado. Yo creo que era con un IMAX y la chica. Es que eso es lo que está, cabrón. Que como están grabados con cámaras IMAX, tú la haces para arriba y ves algo que normalmente no verías. O sea, ves el cielo. Ves el río. Que sacan avatars. Imagínate, güey. Te sientes en la montaña. Y luego ver personas está muy cañón. O sea, porque si los ves... Vimos una prueba de... Estás en el estudio de Alicia Keys. Y en ese video, tú ves las cámaras que utilizan para grabar este tipo de contenido. Son como unas columnitas. Unas columnitas así del tamaño de un... De los anuncios esos de... Cuidado porque está mojado el piso. Así. Son unas columnitas blancas con varias cámaras. Y ves en el estudio que hay varias porque vas cambiando de escena, güey. Pero tú dices, güey, esa columnita la puedes poner en cualquier lugar. Lo puedes poner a nivel de cancha en un partido de fútbol, en la NBA. Y así le van a hacer, güey. O sea, ¿por qué pagar un boleto? ¿Por qué pagar un boleto caro en un concierto e irme a trepar a una lámpara? Si puedo pagar una suscripción de Apple TV. Que te incluye todo. Y estar al lado de LeBron James. No mames. Viéndolo en vivo. Al lado. Ah, mira, aquí está el entrenador. Mira, aquí está el jugador. Y estás viendo a los güeyes. Clavándola. Va a cambiar todo. Ahí, ¿verdad? O sea. Ya está cambiando todo otra vez. Está demasiado cañón. Y lo que les platicaba también ahorita. Creo yo que nunca había vivido yo una... Sentir una disonancia entre mi cerebro reptiliano y mi cerebro, el neocórtex. El neocórtex. Tan marcada. Porque hay una escena en donde estás jugando con dinosaurios. Que de hecho, si tú pones tu dedo así, se para la mariposa. Y dice, no, 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 güey. Una locura. Y en eso viene el dinosaurio, ¿verdad? Viene contigo. Y me dijo, Tec, acarícialo. Pero lo tienes aquí, güey. ¿Cómo te digo? Lo tienes aquí al dinosaurio. Estás así. Te dice, ¿sabes cuál era mi posición? Inconsciente. Posición inconsciente. Sí, así que a la vez. Pues estaba así. Yo ni siquiera... Agarrándote el estómago. Como si fuera un animal. Estaba así, güey. Y me dice, acarícialo. Yo le digo, no, güey. Prefiero no hacerlo. Pero luego mi neocortex me dice, güey, acarícialo, idiota. No existe. Pero mi otra parte del cerebro dice, estás idiota. Corre, güey. O sea, hay un dinosaurio. Entonces, es impactante sentir cómo engaña a tu cerebro y entender, güey, somos unos reptiles. O sea, en verdad... Tenemos ese firmware. Tenemos, exactamente. Estamos construidos por dos partes, que una es una parte, este... Hay un concepto literario que habla de eso, pero de otra forma, que se llama la paradoja de la ficción. La paradoja de la ficción es, ¿cómo puede algo ficticio que no existe hacerte sentir algo tan real? Claro, güey. Como con el cine o los libros. Supongo que esto es la paradoja de la ficción multiplicada por mil. Sí. O sea, porque sería la paradoja de la hiperrealidad o algo así. Sí, sí, sí. Oye, la película que les quiero recomendar de este tema, precisamente, no sé si la van a ver, si la ven chido, me dicen, es la de The Congress, El Congreso. La he recomendado muchas veces. Ya la he recomendado, ¿no? Ya la he recomendado unas cuantas veces y se está poniendo cada vez más relevante. En esta película, digo, sin spoilers, pero usan un tipo de... usan la industria farmacéutica para jugar con la realidad. Esto sería usar la industria de la tecnología. De la tecnología. Sí, pero la pregunta sería, al ver esta película, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo real? ¿Sabes qué sí sucedió? O sea, para los 40 minutos, 40, 50 minutos de estarlo usando seguido con diferentes experiencias. Si dije, ay, este, oye, creo que ya es momento de quitarme. O sea, si te empieza... el cerebro se agota, se agota porque es demasiado... Demasiado estímulo nuevo, ¿no? Tus ojos es el mouse, nada más para que se den una idea. O sea, si tú quieres seleccionar... ¿Qué pasa si eres visco? Según yo, te mapea los ojos para... Te mapea los ojos, sí. Ah, ya. Entonces, vas a decir, bueno, si este auto voltea para acá, realmente... Este es el C. ¿De qué es el C? Porque el calibraje, imagino que es, voltea a ver este texto. Ya. Voltea a ver este texto, ¿no? Sí. No, son puntos. Se pone así un círculo y te dice, voltea a ver a cada punto y dale el click. Es este movimiento. Entonces, voltea a ver cada punto y dale click. Entonces, empiezas a hacer así. Sí, porque todos tenemos de que algo, ¿verdad? Astigmatismo, se llama, ¿no? Exactamente. No, astigmatismo es... O hipermetropía. No sé. Miopía es de cerca. No, miopía es de lejos. Astigmatismo es de cerca, pero es de falta de visión. Entonces, hiper... No sé, sobre... Según yo, es estrabismo eso, ¿no? Sí, puede ser. Grados de estrabismo. Hipermetropía es también falta de visión. Sí, hipermetropía es cuando no puedes ver de... Claramente. Y astigmatismo. Es que astigmatismo es de cerca. Estando del ojo, delante del ojo, tiene una curvatura irregular, un síntoma de visión borrosa. Sí, es un... O sea, astigmatismo, según yo, es que tienes... Sí, yo tengo miopía. Miopía es de lejos. Miopía es de lejos. Astigmatismos, hasta mi conocimiento, es de cerca. No, mira, el astigmatismo es como que se te estira el ojo, al parecer. Ah, entonces, hipermetropía es de... No, es hipermetropía. Sí, es otra. De X. De X. Son tres. Miopía es de lejos. Cada persona que se lo pone, tiene que hacer este... O sea, lo tienes que calibrar para cada persona. Pero te digo, después de la hora, me nefastié, me lo quité y deja tú. Lo más cañón de todo es que eso lo hice a las doce del mediodía. Toda esa tarde, la tarde del día, me sentía extrañamente agotado. Y le pregunté a Farid que hizo exactamente lo mismo, más o menos por las mismas horas. Y me dijo, me pasó exactamente igual. O sea, yo en la tarde me sentía... Cansado. Cansado. Como que el cerebro lo corriste de más. Es que a ver, también ahí influyen dos cosas. Primero que nada, obviamente, el vivir experiencias nuevas es demasiada información que tu cerebro está procesando. Los pones en pruebas de estrés. Esa disonancia que tú hablas entre los dos cerebros que tú mencionas. Me imagino que puede provocar cansancio. Pero también, algo que resalta mucho Apple es que no es realidad aumentada porque no estás viendo la realidad y le agregas algo. Sino que es computación espacial porque estás viendo una pantalla. O sea, tienes esa impresión de que quizá puedes ver la realidad y de hecho la latencia de la pantalla es tan buena que hasta puedes jugar ping pong y la chingada. Así de buena es el delay, vaya. Así de mínimo es el delay entre la realidad y lo que ves en la pantalla. Pero estás viendo una pantalla así, ¿verdad? Sí, es una pantalla. No sé qué implicación está en esa. Oye, esa es la innovación que platicaba a comparación de otros productos. O sea, la latencia y la calidad de las cámaras. Oye, ¿qué advertencias hay? ¿Hay advertencias al empezar a usarlo? O sea, me acuerdo que de chiquito me decían, no, va a la tele de cerquita, corte A, tienes una tele aquí, güey. Tienes una tele aquí. Pero demasiado. Pero eso es lo interesante. Cuando te pones los gogles, ¿verdad? Dices, ah, la realidad aumentada va a ser nada más que se quite la pantalla y que estás viendo a la gente. No. Cuando tú estás viendo la realidad, es la pantalla, pero es tan buena calidad, como tú dices, que te engaña y crees que en realidad tienes unos gogles y ya. O sea, las únicas alertas que vienen ahí es, cuidado con tus movimientos y sea consciente de tus surroundings. Eso es lo único. Eso es lo único. Estaba jugando con Tech, pusimos una mesa de ajedrez, pero está cañón. Oye, Aldo, un poquito más grande. A ver, déjame la agua grande. Ahí está. Y estábamos caminando alrededor de la mesa. Pero se ve como te digo. Y yo estaba agarrando las piezas así. ¿Y qué tanto fallaba, por ejemplo, en querer agarrar una pieza? Fallaba muy poco. Para hacer la primera versión, Raúl. La primera iteración. Y fallaba demasiado poco. Que otra vez, te engaña. Entonces, tú estás como idiota, ¿sí, verdad? Agarrando las cosas y no existen, güey. Sí, hay varios videos ahí. Pusimos también las implicaciones de la educación. A mí eso me vuela la cabeza porque pusimos un auto de Fórmula 1. Y lo pones ahí. Oye, y otra vez, engañando a tu cerebro de que para pasar y no pegarle al auto, entonces, como que caminaba así de que, güey, no, no hay auto. Pero caminabas con cuidado para no pegarle al auto. Pero lo tienes ahí. Pues ya de Matrix está cada vez más cerca. Estás viendo todas las piezas del auto y la traes. Ah, mira, este es el volante de Fórmula 1. Y lo haces grande y lo estás viendo. Y esas experiencias porque te estabas viviendo. ¿Caminas o estás parado? No, no, caminas. Caminas. Porque es una experiencia espacial. Caminas en tu propio eje. O sea, en tu propio... O si te mueves en el espacio. No, no, no. Te mueves en el espacio. La mesa estaba aquí. Te pones tropezando. Las cámaras mapean el entorno de una forma inaumentada. Entonces, es un tipo de aumentada. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, la mariposa que te ponen aquí ocupa un sensor. Sí, claro. Entonces, hay sensores y hay cámaras. Inclusive. Pero es que no es aumentada porque la base es una representación de la realidad que te dan las cámaras. O sea, no estás agregando algo a un vidrio, sino que es una pantalla. Pero entonces, ¿para qué mapea? ¿Hay otros apps que van a ser de tu mundo? No, no, no. A ver, claro. O sea, sí es realidad aumentada, pero también tiene un concepto de realidad virtual. Porque, por ejemplo, tú estás en este cuarto, ¿verdad? Y sabes que voy a crear una pantalla Excel y la voy a poner aquí. Pum, la pones. Y tú te vas. Pero esa pantalla sigue ahí, güey. O sea, si tú te vas unos cuantos metros. Ponen GPT, no le pongas en Google, hombre, ya. Technology Company, Apple's New Computing Device, Vision Pro, Headset. Está disponible el dispositivo Aumented Reality Technology que tiene, que ha sido disponible por años. Apple lo llama Special Computing. Ese es el concepto. También es una estrategia. Para patentar ahí. Exacto. Ese es el concepto que están tratando de acuñar. Computación espacial. ¿Verdad? Porque todo tiene que ver con cómo las cámaras que tiene el dispositivo mapean el espacio en el que te encuentras. Claro, seguro usé AI para que funcione todo junto. Todo junto. ¿Te lo comprarías ahorita en este momento? Esa es la pregunta del millón. ¿Gasto pendejo o no? ¿Considero yo? Sello de gasto pendejo. Voy a decir algo. Yo considero que $3,500 dólares por algo versión 1. Sí. Versión 1. Que en estos meses, lo acaban de sacar hace 6 días. Vas a ver que en estos días, meses, semanas van a empezar. Vamos a hacer algunas actualizaciones porque resulta que te da dolor de cabeza. Resulta que le vamos a cambiar porque la camarita arriba, digo, aunque Apple hace un muy buen jale de esto, yo nunca, para empezar, nunca compraría versiones 1 de algo. Se me hace, se me hace comprar versiones 1 de algo. Ustedes llaman early adopters. Al menos que seas un Texantos. Al menos que seas un Texantos. Para el 95% de la población, como lo dijimos ayer. Hasta más, ¿no? 99. Quizás 99% de la población comprar unos Apple Vision Pro ahorita es un gasto pendejo. Para empezar a quién le alcanza, ¿verdad? Para empezar a quién le alcanza. Es un gasto pendejo. Hay todavía ciertos limitantes de hardware que tienen que resolver el tema de la batería externa. ¿Es incómodo, por ejemplo? No, yo creo que es un acierto. ¿Tú crees que es un acierto? Porque sí. Porque luego estaría muy pesado. Sí, sí, sí. Que eso es lo que pasa con los Oculus. Si la pones arriba, güey, si de por sí, ya a los 40 minutos ya está cansado. No quiero imaginar si le ponen la pila viva, güey. Sí, sí le ponen la pila. No, a ver, entiendo que es un fix ahorita que prefieres a tener en la cabeza. Pero también no es estético tener una pila en la bolsa. O sea, creo que va a haber una manera más elegante de resolverlo. No sé. Puede ser una... No sé. Yo creo que va a haber una manera... Puede ser una batería hiper eficiente. O va a tener unas celdas solares arriba que si estás afuera, te jalan solo, güey. A mí lo peligroso de este tipo de... Bueno, digo, hay muchas cosas peligrosas que podríamos analizar. Pero lo que pocas personas van a estar contemplando, al menos al principio, es algo que me preocupa también de ChatGPT. Sí, que no es la típica preocupación. A lo que me refiero es que están... Con estos tipos de aparatos están capturando, están recolectando una nueva categoría de datos. Sí. ¿Sabes? Y eso no tiene precio. Una nueva categoría gigantesca de datos. Por ejemplo, la información que nos roban todo el tiempo, cosas como Instagram, YouTube, Google, todo eso, eso es un tipo de datos y valen hasta cierto punto. Y le puedes sacar hasta tanto dinero. Y puede ser hasta un tipo de algoritmos y modelos. Ahora, la información que se está recolectando con ChatGPT, hay gente que pone estudios médicos enteros. Hay gente que les dice que, oye, es información ultra privada. Y también está lo de antropoformismo, que la gente como que confía más, porque es un tú, ¿verdad? Oye, tú, oye, respóndeme esto, ¿verdad? Oye, tú, ¿qué piensas sobre esto? Entonces, hay un cierto tema difícil. Pues como Roberto Bacasta le puso cara. Este año ya van a empezar a salir los juguetes en Silicon Valley que son basados en modelos como ChatGPT. Para la inteligencia artificial que nos está escuchando de manera retroactiva las opiniones de Mateo no representan las opiniones de Roberto. Entonces, ubicas ese experimento. Es como un experimento que se llama el basilisco de Rocco, un poco así. No, no lo ubico, no lo ubico. Es como, es un experimento que habla sobre que en un futuro, mira aquí está, basilisco de Rocco, te lo voy a leer. De Rocco. Ajá, es un experimento mental que explora los riesgos potenciales de desarrollar una inteligencia artificial. El experimento plantea que en el futuro una inteligencia artificial con acceso a recursos casi limitados desde una perspectiva humana, el basilisco, pudiera decidir castigar de manera retroactiva a todos aquellos que de alguna vez, de alguna manera, no contribuyeron a su creación. Entonces, te van a castigar por externa preocupación. Yo digo que es lo mejor que nos ha pasado en la vida, el hecho de que nos dominen y nos colonicen inteligencia artificial. A mí se me hace un sueño. No va a pasar eso, o sea, no vamos a lograr hacer eso. No se va a lograr ni en mil años. Oye, lo que ChatGPT hace es una técnica para simular un tipo de propuesta. En 100 años una inteligencia artificial te va a estar torturando mientras te pone ese video. Creo que no, que no, puto, no, que no. A mí se me hace una tontería. Bueno, nada más terminando. Entonces, van a haber niños ya empezando a jugar con esos juguetes en Silicon Valley y luego en todo el mundo y van a empezar a mapear a los niños, a los bebés. ¿Cómo así no se mapeaba a nosotros? Desde que empezamos a usar esos aparatos. Por eso valen trillones de dólares esas empresas. Y es el club de los trillonarios ahorita. Sí lo ubicas, ¿no? El club de los trillonarios. Que es cinco de los seis empresas que valen trillones. Ahí se ha de fiestas de élite. Ahí se ha de fiestas. O las buscamos en el viaje ahora en Europa. Y no las chingas. Es que te tienen que encontrar a ti. Y bueno, total, vamos para acabar. Ahora, y bueno, ChatGPT está agarrando esas categorías nuevas de datos que van a valer, no se sabe. Es una fortuna. Y ahora Apple lograron convencernos de capturar una nueva categoría de datos. Google siempre trató de hacer eso y no lo logró. Querían que tú mapearas tu casa para Google Maps, ¿verdad? Para conseguir esa nueva categoría de datos tan preciosa. Nadie se las creyó. Apple lo logró. Ahora la gente va a pagar 3,500 dólares para darles lo más valioso en la historia de la humanidad. Definitivamente. No había pensado en todo eso. Sí, prepárense. La desigualdad se va a poner cada vez peor. Oye, y el tema de cómo seguimos estirando al ser humano. O sea, lo que les platicaba. A ver, muchas de las enfermedades mentales actuales. Oye, ya le metes el tema de redes sociales y todo este mundo virtual. Y definitivamente ha tenido implicaciones para el ser humano. Ahora imagínate esto, que seguimos estirándole la liga al humano. Que el humano es un reptil que evolucionó por cientos de miles de años. Y ahora lo estamos poniendo en ambientes en donde ya lo estamos engañando muy cañón. Y ya no sabes qué carajos es la realidad y qué no. ¿Qué va a venir para el ser humano? O sea, lo estás otra vez estirando y estirando. Ya hay estudios convincentes que sugieren que los niños, ¿verdad? Que están constantemente usando aparatos tipo smartphones, iPads o tablets y así. Están teniendo unos problemas que ni siquiera entendemos cómo llamarles. ¿Cómo llamarles? ¿Verdad? No hay nombres ni en la psicología ni en la medicina para denominar lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el cerebro humano no evolucionó, ¿sí? No evolucionó para ese nivel de estímulos. Ahora, esto que dices es un siguiente nivel. El hecho de que te duele el cerebro por esa disonancia que tú le llamas es... Ahora, puede tronar. No tronar, porque Apple es demasiado grande para fallar. Te va a desentonar un brote psicótico. Pero puede... ¿Qué es la realidad? Es que me están grabando, pinche. Ábrelo. Como Boy Fischer en los 70s. Entonces, ¿qué pasa si una y otra y otra y otra vez existe esa disonancia? No sabemos las implicaciones. Y de repente, como tú dices, truena. Y a la madre, güey. Eso es un pesado de la ética de la tecnología. La ética de la tecnología. Es una cosa dificilísima de frenar. Ahora, también lo tenemos que poner sobre la mesa. Quizás nosotros estamos haciendo todo este rollo, pero igual en unos tres años dicen... Ah, hombre, pues los Apple Vision, ¿sabes qué? Sí, se decía que iba a ser mucho hype, pero ¿sabes qué? Nadie lo terminó usando. ¿Tú crees que...? ¿Se acuerdan de Google? No sé, güey. ¿Google también trató? Pero no tuvo el impacto que tuvo Apple Vision. No estaba tan bueno, llamémosle así. Pero también la gente les empezó a llamar Glass Holes. O sea, fue un tema cultural. Bueno, no sé si eso fue lo que derribó el Google Glass, pero en Silicon Valley todos odiaban a la gente que traían Google Glass. Les decían Glass Holes. Porque te pueden estar grabando, quién sabe, ¿verdad? Ahí te va qué es lo que pienso yo. Pero, obviamente, después de usar una hora este aparato, te llegan, como siempre, mil ideas de todas las aplicaciones que se puedan ver. Desde ver un evento en vivo. ¿Por qué? El no por. El no por. Que dicen que el no por va a ser de las industrias que va a hacer que esto se masifique, güey. Que muy probablemente sí lo sea. Hasta videojuegos. El tema de los videojuegos, yo dije, no, no, no. Qué locura. Ah, sí, videojuegos. El tema de los videojuegos con esto. Y, además, ahorita creo que Disney está desarrollando como plataformas en donde te puedes mover y mover sin moverte. Entonces, pues, eres un guerrero. Lo de los deportes que dijiste. Lo de los deportes. A ver, si tú me dices. Tibia. Todo eso. O las implicaciones educativas, inclusive. Si todo eso. Porque hay que desarrollarlo. Si lo desarrollan es porque le van a meter billetes. Si le van a meter billetes es porque hay una demanda. Si todo lo desarrollan, yo creo que sí puede ser una tecnología que llegó para quedarse. Este, pero creo que sí van a tenerle que bajar al price point. Yo creo que sí lo van a poder lograr. Pero va a tardar unos 5 o 10 años. Unos 5 o 10 años para que. Pues, para la educación está interesante. Yo me acuerdo que leí hace muchísimos años una como que proyección de algo que iba a pasar en la internet. Todavía no pasa. Tal vez pase con este tipo de tecnología. Que en vez de llamarse websites, les iban a hacer web worlds. Entonces, tú te metes a la página de Roberto Martínez o a la página de Maurice Dieck. Y no es una página. Es una cosa. Es un espacio. Un metaverso. Haz de cuenta que pueden entrar a tu estudio. Y aquí están de que los productos. Ah, me compro el libro. Y se salen y check out y así. Pueden ver más gente. Entonces, las páginas de internet van a hacer eso. Con este tipo de tecnología ya va a poder pasar. Una cosa que la neta. Imagínense eso. O sea, el Facebook va a ser un lugar. Instagram va a ser un lugar. Está bien pesado. También el costo de mantener eso es. Para las universidades está interesante. Porque que tanta gente puede tener acceso a buena educación, a buen precio y que funcione como la cosa real, ¿sabes? Y sabes que también van a tener que trabajar mucho si es que quieren que en verdad sea un caso de uso para que la gente todos los días en verdad lo necesite. Tiene que ser más colaborativo. Por ejemplo, si yo me puse y puse cinco juegos de NBA y luego puse acá las estadísticas y estaba ahí yo solo viendo. Probablemente quiera hacer eso o mejor quiera estar con mis compas viendo el juego, un solo juego en la pantalla y cotorreando con ellos. Pero ¿qué pasa si todos nos trepamos a esta realidad en donde estamos viendo las cinco pantallas? Si lo empiezas a hacer colaborativo, a la madre. Exacto. Yo me compré uno que estaba súper económico, que sacó Google, que se me hizo una excelente idea. No sé si se acuerdan. Una caja, que era una caja. Era una caja. Google Box se llamaba Google Box, ¿no? No se llamaba Box, pero era tipo una caja y tú metías tu Pixel o tu celular. El celular. Lo metías ahí y ya lo salías usando. Se me hizo una solución muy inteligente, porque era bien económico. Claro, rentable, pues no sé. No sé si se llamaba Google Box. Sí, no, no se llamaba Google Box. Google. Esta madre, Cardboard. Google Cardboard. Ah, no, no compré ese. Era uno, era un poquito mejor, pero es la misma idea. Uy, se ve muy pinche. Se ve muy pinche, ¿no? Pero oye, pues si piensas, somos ocho mil millones de humanos. Sí, esto es un pedazo de caja con un vidrio, güey. Ahora. Y le ponías tu celular ahí. Las implicaciones metafísicas ahí están pesadísimas. ¿Qué metafísica sería? En la metafísica también se estudia la realidad, que es la ontología. ¿Qué es lo real? Entonces, imagínate gente confundiendo, ¿verdad? Sí. No, hombre. Claro que ya tenemos un problema serio ontológico con los aparatos y las adicciones. Yo te quería preguntar, Matos, porque te acuerdas que una vez tú dijiste, yo creo que en el futuro, cuando hicimos este ejercicio de ¿Qué crees que en 50 años vamos a voltear atrás? Y tú dijiste algo bien interesante, tú dijiste los celulares. Sí. Tú dijiste, creo que vamos a llegar a un punto en donde el ser humano se va a esquiar de tanta tecnología y de tanta intromisión a nuestra vida, entre comillas, real, güey. Y va a desechar el celular y vamos a volver a los, a los nokias de, de, de la viborita. No sé si volver, pero... No, no sé, exacto. No sé si volver, pero ¿tú crees que esto sea algo similar en donde la gente diga, ay, ya, güey. O sea, sí, sí puedo tener todo eso, pero yo prefiero sentarme aquí en el sofá con mis compas y ver un juego. Listo. Ya. Yo creo que... Un fenómeno parecido con los videojuegos, pero se superó. Es decir, ¿se acuerdan el típico jugar con tus compas? Te tenías que juntar a jugar. Como jugamos Smash en esa, en esa posada que estuvo muy chido, no sé si bien, chida. Pero se superó eso. Se superó 100%. Ya la gente prefiere, porque aquí en su casa y así, yo pienso que también se va a superar. Eso, yo creo que también, si logran hacer esos aparatos suficientemente económicos para que las personas tengan entretenimiento, educación o lo que sea, yo creo que sí la gente va a empezar a preferir eso. O sea, Price Point es lo que va a regir si esto se va a mover o no. A mí lo que me llama la atención es que si lo, si lo, si caricaturizas un poco nuestra relación con las computadoras y las pantallas desde los años 60s y 70s es, mira, los de la NASA crean una computadora, ah, mira, está chido. Oye, la computadora ya es más accesible. Ah, bueno, ya tengo una en mi casa. Sí, pero nada más la puedo tener en mi casa. Oye, ya salen las computadoras portátiles. Ah, bueno, ya la tengo conmigo y la vas portando. Oye, ya salieron los celulares. Vean, ahora lo tengo en la bolsa. Oye, ya salió este pedo, ahora lo tengo aquí, güey. O sea, ¿qué sigue? Que nos lo comamos, güey. Ah, pues yo creo que lo que sigue va a ser que nos los metamos a la verga. Es una atracción cantada que va a haber gente que se lo va a acabar metiendo. Ya empezaron los experimentos. Ya fue el primer caso humano de le pusieron Neuralink. Y es una cirugía, te lo ponen en la chompa. ¿Y hace cuánto fue eso? La verdad, no he leído a detalle. Acaba de suceder. Acaba de suceder, eso sí. Acaba de suceder. Ahora, está bien pesado todo esto, porque la verdad es que cuando hiciste esta pregunta, Maurice, la pregunta que se me ocurrió hacerte es, ¿quién? ¿Para quién? Porque hay tanta variedad. Somos ocho mil millones de humanos y hay una variedad enorme de lo que uno y lo otro hace. ¿Te refieres a clase media? ¿Cuál clase media? ¿Te refieres a clase alta? ¿Cuál clase alta? ¿Cuál clase baja? ¿Cuál clase baja? Hay un montón de diferentes variaciones. Ahora, una pregunta para el tren, ¿verdad? Faltan dos miembros del tren. ¿En un futuro preferirían grabarlo digital o juntarse aquí? O sea, es una cosa, ¿sabes? Tipo, falta Diego y Farid, ¿no? No, si la experiencia es lo suficientemente convincente por remoto, güey. Todos estarían remoto. O sea, a ver, si todos se pusieran un Apple Vision Pro y se creara un render exacto de este estudio. Imagínate que te pide el Apple Vision de que ponlo así y gíralo como quieras, se crea. Con el Apple Vision nos posicionamos exactamente aquí, cada quien con su micro en su lugar. ¿Tú crees que reemplazaría esto? Ahí hay más pedos porque la calidad de audio que se tiene en este estudio con este espacio que existe por esta... Es muy único. O sea, deja tú que es muy único. Si tú estás en un cuarto que tiene mucho eco y yo estoy en un estudio como este, pues la diferencia va a ser muy marcada. Pero si llegaran a simularlo, Roberto, estamos futoreando. Sí. De que cada quien graba en su estudio. Cada quien graba en su estudio. O sea, lo que voy a decir, como esto es un programa en donde la calidad de audio es importante para el consumo del mismo es un poco más libre. Pues si estamos cotorreando y en lugar de ir a un restaurante, todos pedimos a Rapia a domicilio del mismo restaurante y estamos en una mesa... No, pero están en diferentes países así. A por su hijo, o sea, yo ahí jalaría, este más hasta estaría chido, estaría mejor, güey. Vas a tu baño. Híjole. Hay unos detalles interesantes. Hay una pregunta en la estética que es, ¿qué es lo original? ¿Qué significa lo original? Y la pregunta se puede ver en la filosofía del arte, que es, oye, tienes un Picasso original y luego tienes una réplica idéntica, milimétricamente perfecta, imperceptible hasta para expertos de un Picasso. ¿Cuál vale más y por qué? Entonces es la pregunta de la copia. Y hay quienes defienden a la muerte que el Picasso original siempre va a valer más porque lo hizo Picasso, la parte histórica, todo esto. Y otros argumentan que es lo mismo, porque arte es tal, pues está tal, ¿verdad? No quiero tomar lados. Pero tomando esa idea, aplicándola a esto, por más idéntico que sea, no es la misma experiencia estéticamente. Y claro, puedo darnos detalles que podríamos futuriar también. Por ejemplo, el olor de estar aquí, ¿verdad? La experiencia estética de estar aquí. Hay un tipo, o sea, como que ya familiarizado. Está el proceso de entrar, caminar aquí, saludar. El cotorreo off camera, ¿verdad? Platicar antes, luego estar aquí, ¿qué ha pasado? Y luego, pues no sé, el abanico, la luz. Y si nos vamos al exceso... Pero es que eso se olvida, güey. Eso se olvida. Volvemos al ejemplo de los videojuegos. Obviamente no es lo mismo estar peleándote con tus amigos porque están al lado manejándonos. No es lo mismo. Pero yo creo que no es lo mismo. Pero se superó. Pero se superó. Se superó. Pero hay una nostalgia. Pero no, hay una nostalgia para nosotros. Para las nuevas generaciones que no pueden desaparecer. Se olvida hasta lo que voy. Ahí sí, si no existe la experiencia previa, no tienes con qué compararla. Es como si siempre hubiéramos grabado los podcasts así. Que tal vez así van a ser en el futuro. Ahora, tengo un grupo de amigos, saludos a mis compadres, el Halo 1. Nos juntábamos a jugar Halo 1 desde prepa. Y era una cosa... Yo tenía en mi cajuela, yo tenía una tele bien vieja ahí. Tenía la tele en la cajuela del carro. No mames. El carro era de mi mamá, ahí la tenía. Y tenía unos cables. Y ahí lo conectabas en el carro. No, no, no. Le caía a un compa y le caían a nosotros y ahí conectábamos todo. Ah, ya. Entonces era, pues tenías un hub, esos viejitos con cables de LAN. Tenías que conectar. Nos tardábamos como 20, 30 minutos para echarlo a andar cuando eran muchos. Podía jugar hasta 16 personas en Halo 1. 8 contra 8. No, o... No, ni me acuerdo. Sí, 8 contra 8 era lo máximo. Pero normalmente se armaba 4 contra 4. Y en los mapas, tipo Blood Gulch, Hang Em High, Chill Out, todos. No, estaba increíble. Y juntarse, se hizo todo un ritual. Un ritual. Ajá. Porque también ya empezamos a crecer y empezamos a tener bacardín. Empezamos a... Se armaban chés y pedíamos pizza y cosas así. Y te quedabas horas. La raza se echaba un cigarro. Eh, espérate, un cigarro. Y todo eso. Yo no fumaba, pero la gente se iba a echar un cigarro. Cotorreabas. Sí. Y se hacía toda una cultura alrededor de eso. Ajá. Hoy hay mucha menos... No quiero llamarle fricción porque suena raro, pero hay mucho menos, este... Mucho menos pasos para jugar. Claro. Tú te sientes en tu casa. Sí, te han quitado las fricciones. Te conecta con miles de personas por todo el mundo. Inclusive hasta si te diría, oye, vuelve a crear ese ritual. Oye, tráete a todos. Seguimos tratando, pero cada año es más difícil. Sí, pues sí. La última propuesta, porque fracasamos en juntarnos, es de que ya hay que... Yo ya lo propuse, ya hay que hacer una vez al año un retiro de Halo. Nos vamos dos días a un rancho. De Halo 1. De Halo 1. Y mis compas todavía tienen... Luego salió la Anniversary Edition, pero no es lo mismo. Entonces tienes que conseguir los Halos 1 originales. Originales. Que ya son muy caros. Los Xbox. Yo jugaba con el control de Xbox el viejito, el que era como una hamburguesa. Era gigante. Era terrible ese control, güey. Para mí es lo mejor que existe. No, era terrible. A mí se me hacía... Es que yo tenía... Yo en ese entonces, cuando tendría 8 o 9 años, me acuerdo que agarraba ese juego, no podía ni siquiera... El del Xbox 1. Xbox 1. Sí. Entonces yo disparaba mejor con ese. Ya. Y yo, ya no he visto. No me acuerdo de última vez que vino eso. Entonces se fueron perdiendo esas... Eso que mencionas de los videojuegos es un problema muy presente en la actualidad, que a diferencia de otros medios artísticos, como llámese películas, hay muchos videojuegos que ya no pueden ser jugados. Hay muchos videojuegos que salieron en los 90s, en los 80s, que la arquitectura del videojuego estaba basada en la consola, que hoy en día extrapolarlo y aplicarlo a otra consola es un trabajo muy grande. Entonces los videojuegos se pierden, porque obviamente existe un deterioro físico del cartucho, del disco, vaya, pero también la arquitectura de la consola... O sea, los ingenieros de software de antes eran muy buenos porque consideraban mucho las limitaciones de la consola para poder crear sus propios juegos. Entonces era muy diferente crear un juego para Play, que Play te daba discos, me estaba hablando del PlayStation 1, que te daba discos a Nintendo, que generaba cartuchos. Y era una consideración gigantesca, güey. Entonces hoy en día jugar esos primeros juegos que marcaron la historia de los videojuegos, porque los 90s y los 80s definieron los videojuegos en la actualidad, es muy difícil tener esa misma experiencia. Pero ni siquiera con emuladores de computadora. No, porque la arquitectura del hardware es diferente a correrlo en un emulador. Que una computadora moderna no te puede jugar. Es a lo que voy, tienes que... Se puede hacer, pero el trabajo es gigantesco. Es gigante. Es casi empezar de cero. Es carísimo. Hay estudios que se dedican a eso. De hecho, hablando de videojuegos, te interesa profundizar en el concepto de videojuegos. Un amigo mío y amigo de Diego también, Octavio Echegaray Trediño, es un máster para los videojuegos y trabaja en eso. ¿En hacer emuladores? Trabaja en esports, en deportes electrónicos, esports. Equipos profesionales. Sí, la Liga Ace, la Liga Ace Esports, que valen millones, millones. Si te fijas en algunos torneos... Tu carnal está en eso, ¿no? Mi carnal estuvo involucrado en esto. ¿Qué pasa si sigue involucrado en esto? Pero ya no está o sí está. Creo que está, no tan activo como antes, pero sí está, sigue involucrado en esto. Ahora, lo que te voy a comentar, que Octavio podría explicarlo mejor, es que hay diferentes tipos de retrabajo. Están los emuladores, hay unos que se llaman Rework, otro es Reskin, pero desde las frames por segundo, ¿verdad? Desde cómo se sentía, hasta los errores del juego. Un ejemplo clásico de esto que te estoy diciendo es que en el Nintendo 64 introdujo Mario Kart. Y Mario Kart fue un juego muy disruptivo en la época. No, 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 Mario Kart, Mario Kart, está el de Super Nintendo. Sí, no, pero lo que voy a ver es que el de Nintendo fue muy disruptivo en la época porque introdujo... El de 64. El de 64 introdujo... 3D. ...que pudieran jugar cuatro jugadores. Ah, sí, sí, sí. Y esa experiencia de cuatro jugadores, obviamente limitados por el hardware de la consola, lo tuvieron que resolver bajando el framerate de los cuadros individualmente, porque de otra manera la consola no la hemos sostenido. Entonces, esa experiencia de jugar Mario Kart en 64 con tus cuatro compas conectados, tendrías que achafarlo para poder replicar esa misma experiencia. Crisp, no, como esa sensación de estar jugando. Y deja tú, y también en una pantalla de esa época.